Este documental se retransmite para dar cuenta de parte del legado cultural y educativo de los jesuitas desde su llegada a Nueva España en 1572. Este 9 de septiembre del 2022 se cumplen 450 años de la vocación por la educación y el acompañamiento jesuita en estos territorios. ¿Por qué la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Guanajuato comparten el mismo lema? La respuesta data de muchos años, dado que tienen la misma persona como inspiración, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y cuya orden llegó a México hace 450 años y cuya celebración es en septiembre. En septiembre. Arturo Reynoso, jesuita e integrante de la Dirección de Información Académica del ITESO de Guadalajara, nos platica la admiración de la Sociedad de la Ciudad de Guanajuato a San Ignacio de Loyola. Durante un tiempo me ha gustado y me he dedicado un poco a la investigación de la presencia jesuita en México y de los orígenes de la Compañía de Jesús. En cuanto a la presencia de la Compañía de Guanajuato, a mí me llama la atención cómo la población de la sociedad de Guanajuato, la población de Guanajuato, siempre admiró mucho las virtudes de Ignacio de Loyola. Sobre todo, es un dato muy interesante que en el siglo XVII, con las noticias de la beatificación de San Ignacio en 1609 y posteriormente de su canonización en 1622, la ciudad va adoptando, en el fondo lo que hace la ciudad de Guanajuato es adoptar al santo Ignacio para ponerlo como el patrón de la ciudad. E incluso se abre una congregación de otro de los jesuitas canonizados al mismo tiempo que Ignacio de Loyola, que es Francisco Javier, ¿no? Y entonces Ignacio es el patrón, pero hay una congregación devocional en torno a San Francisco Javier. Es interesante porque son años después que se puede llevar a cabo, se puede realizar la llegada de la compañía a Guanajuato, ¿no? Que finalmente se concreta con el apoyo económico y la iniciativa, pues, de una bienhechora, ¿no? Que es la que trata de que la compañía se instaure y llegan los jesuitas hasta 1732. Ibero 90.9 y el Festival Internacional Cervantino presentan El Templo de la Compañía, el arte y lo sagrado en un mundo moderno. Eduardo Vidaurri, cronista de la ciudad. Guanajuato es una sociedad que siempre es muy tachada de conservadora, de mochilona. A mí me parece que hay también una sobreinterpretación ahí, ¿no? Esta es una cuestión que tiene que ver mucho con los principios, con los valores. Es una sociedad que ha sufrido mucho. Los mineros de Guanajuato han padecido desde hace casi 480 años accidentes de manera muy frecuente. La ciudad ha vivido inundaciones terribles que la han dejado devastada. Hemos enfrentado sequías que nos han matado miles de personas de hambre. Hemos enfrentado, como ahora lo estamos haciendo, yo creo que fácilmente unas 50 epidemias que también han mermado mucho a la sociedad. Y evidentemente, cuando estas cosas ocurren y cuando de repente parece que no hay de dónde agarrarse, pues la fe es un elemento importante que sigue funcionando para que la gente tenga esa esperanza, si queremos llamarlo así, en algo sobrenatural. Pero funciona como un lazo de cohesión social, funciona como un instrumento para generar solidaridad, para generar fortaleza y para permitirnos estar aquí hoy como una ciudad que sigue vibrando con la cultura, que sigue vibrando con la emoción y que sigue emocionándose con su calendario litúrgico. Caminos de Guanajuato. Pepe Garza, El Chavo y El Ferruco. Comienzas siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la ciudad de Guanajuato y sus minas adyacentes son patrimonio de la humanidad desde 1988. La arquitectura y los elementos ornamentales de los edificios barrocos y neoclásicos de la ciudad ejercieron una influencia considerable en una gran parte del centro de México. Las iglesias de la Compañía de Jesús y la Valenciana figuran entre los más hermosos ejemplares de Centroamérica y Sudamérica. Uno de los monumentos a los que refiere la UNESCO es el Templo de la Compañía, antes llamado de la Santísima Trinidad y hoy el Oratorio de San Felipe Neri, que cuenta con un gran acervo artístico, altar neoclásico, un órgano bien instalado en el coro y una pinoteca muy relevante. Un espacio donde se conjuntan la pintura, arquitectura, música y teatro, las bellas artes y la fe en un mundo moderno. Con 36 metros de ancho de toda la fachada y 54 de longitud, hoy el monumento muestra al exterior una fachada ostentosa al estilo churrigueresco, con estípites de caprichosa ornamentación y cantera rosa con tres puertas y un atrio plano. Anteriormente, el atrio contaba con 15 gradas en toda su extensión y, aunque ya desaparecieron, generaban lo que hoy se conoce como los primeros teatros de la colonia. Para Miguel León Portilla, el filósofo e historiador capitalino, se llamaba el Teatro Catequístico Misionero y significó la culturación hispano-indígena, cuyos antecedentes residen en las fiestas, ceremonias, rituales y sacrificios que los indios ofrecían para honrar a sus dioses afuera de las iglesias, relacionadas con representaciones visuales, lúdicas, dramáticas y religiosas. El templo terminó de ser construido en 1765, es decir, hace más de 250 años, y se finalizó dos años antes de la expulsión de los jesuitas de América en 1767. La sola idea de expulsar a los jesuitas de este reino, exige, recordemos, que el trono de España, Roma ha encontrado siempre, por los siglos, un alto defensor, el más ferviente. El rey de Portugal ya lo entendió, y también el de Francia, ya han liberado sus tierras de jesuitas. Es el turno de España, para entrar a la historia, vuestra Alteza, magnífico monarca, como el rey ilustrado que liberó a los suyos de esa peste. Mostraron lo mejor de las culturas de nuestro mestizaje, y su mayor lección para nosotros consiste en el orgullo con el que se afirmaban mexicanos. Es hora de escribir y defendernos, no solo los jesuitas, sino también los buenos mexicanos, de ignorancias absurdas y calumnias. El fragmento que escuchamos es una representación de la obra La Expulsión, del director de Teatro Mexicano, Luis de Tavira. Eduardo Vidaurri, cronista de la ciudad de Guanajuato. Cuando se trata de representaciones del teatro evangelizador, en Guanajuato hubo muchas intervenciones de carácter misional, que buscaban de alguna manera atemperar los ánimos de los mineros, porque es una sociedad muy compleja al principio. Es una población que comienza a desarrollarse a partir del descubrimiento fortuito de yacimientos de plata, de oro, y esto atrae a mucha gente, mucho aventurero, que quiere hacer riqueza, que quiere esforzarse lo menos posible. Aunque esto era inevitable, porque la minería requiere de un trabajo espectacular. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Congregaron indígenas mexicanos, indígenas tarascos, indígenas otomíes, los grupos chichinecas que podían más o menos controlar. Y esta zona en donde nos encontramos, donde está el Templo de la Compañía, es probablemente una de las áreas más antiguas de la ciudad. Todas las representaciones de la Semana Santa para cualquier celebración del calendario litúrgico tuvieron que haber tenido lugar en estos escenarios. Pero como un teatro con vocación cultural, el primero que tenemos en la ciudad es de 1788. El Corral y Teatro de Comedias de Guanajuato, a la manera del viejo Corral de la Pacheca en Madrid. El cronista de la ciudad, Eduardo Vidaurri, nos recuerda que la Villa de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato es la primera del mundo en adoptar a San Ignacio de Loyola como patrono. Incluso cuando era de Ato, casi 30 años después de su fallecimiento, el 31 de julio de 1556. Guanajuato tiene ya una tradición muy, muy fuerte de inclinación a la cultura, porque con la presencia de las misiones que tuvieron mucho éxito, nosotros tenemos una primera misión jesuita en 1584. Va a llegar hacia 1609 otro sacerdote, Diego Gómez, que muy tempranamente en 1612 empieza a inculcar una devoción a Ignacio de Loyola, que aún era beato. La sociedad lo arropa muy bien, lo consienten, y resulta que en Guanajuato los mineros deciden en 1616 declarar a Ignacio de Loyola santo patrono de la población. Entonces somos la primera ciudad en el orbe, los primeros en el mundo, que asumen este patronato con Ignacio de Loyola. Y cuando lo elevan a los altares, cuando lo hacen santo, pues acá llega la noticia y se hace una mega celebración, y se decide que hay que acudir al Cabildo Catedralicio de Valladolid para regularizar esa situación, porque había sido una proclamación del pueblo, y el Cabildo de Valladolid lo acepta y reconoce que este patronato es real desde 1616. Tener esta veneración a Ignacio de Loyola, que protege, entre otras cosas, contra los rayos, porque su protección empieza a partir de su día, el 31 de julio, entonces protege mucho contra todos los rayos y truenos que se producen en agosto, esas tormentas eléctricas, entre otras cosas. La misión jesuita va a llegar hasta 1732, con el impulso de una mujer que en una conversación un tanto informal con un cura, el cura les llama la atención, los acusa de ambiciosos, ¿para qué quieren tanto dinero si no tienen un proyecto para educar a los jóvenes, a los hijos? Y entonces a Doña Josefa se le prende la idea de crear un colegio, un colegio de hospicio, el de la Santísima Trinidad, y lo consigue en 1732, van a empezar a llegar los primeros misioneros jesuitas, ya con una idea de quedarse de forma permanente, y empiezan todo el proceso que conocemos para la construcción del colegio y del templo. Las iglesias comúnmente no eran escenarios para el drama, el atrio o atrium, cuyo nombre es derivado del latín, significa lugar al aire libre, sin techo, dentro de un edificio. Generalmente eran patios abiertos, situados a la entrada de algunas iglesias, templos o palacios, que servían de acceso. Eran rectángulares. Yo soy el padre Alejandro León Romero, soy el ecónomo de la comunidad de la Congregación del Oratorio de Guanajuato. Se utiliza el atrio para la catequesis, para las posadas, para las piñatas, incluso para bendecir a los animales, para las variadas actividades que tienen un carácter convivencial en la comunidad, incluidas algunas representaciones catequéticas en algún momento de la historia. Ahorita es funcional para que la gente descanse y también es una antesala para entrar al lugar sagrado. En la Nueva España se creó el llamado Amplio Atrio Novo Hispano, una forma casi desconocida en el Reino de Castilla, que tuvo funciones religiosas, sociales, políticas y administrativas. Surgió por la necesidad de los religiosos de decir misa ante miles de indígenas que no cabían en las iglesias. Y también funcionaba como sala o espacio para que se acomodara el público que asistía a representaciones teatrales evangélicas como una forma de ganarse adeptos al cristianismo. Ya estaréis contentos y satisfechos. ¡No! 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 ¡No tenemos castigas! ¡Lucificare! ¡No tenemos sentenciada que muriera! ¡Lucificare! ¡Lucificare! ¡No tenemos sentenciade! ¡No tengas miedo! ¡Ese hombre es sentenciado a muerte! ¡Deme a morir! ¡Pilato! ¡Senténsele! Con la fusión de la cultura ibérica con el mundo prehispánico, las ceremonias estaban llenas de ritos y un dramatismo extraordinario y mucho más elaboradas que en el mundo judio-cristiano occidental. Así, el Teatro Misionero transformó la vida cultural y religiosa de la Nueva España y los grupos originarios. Tocata sin fuga de Silvestre Revueltas, interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Guanajuato, que ha realizado conciertos en el Templo de la Compañía. El Teatro Misionero El Teatro Misionero El Teatro Misionero Previa de la construcción del Templo, ya se había fundado a un lado del Colegio de la Santísima Trinidad, lo que llegó a ser después de muchos años la Universidad de Guanajuato. Así lo explica Arturo Reynoso, jesuita e historiador de la Compañía de Jesús. Yo he leído algo de algunos estudios sobre esta presencia y hablan de la fundación de un hospicio. A mí me llamó la atención, la compañía no tiene hospicios. Lo que funda y está en los catálogos de los jesuitas no es la palabra hospicium, sino algo que a veces en el significado es parecido. O sea, no es que la compañía recibiera niños huérfanos a como entendemos un hospicio o personas de tercera edad para atenderlos. No, el término oficial canónico que usa la compañía es residencia. Y así figuran los catálogos de provincia. El más cercano a la fundación que yo he podido encontrar es de 1737, cinco años después. Y se nombra como residencia, no como colegio. Incluso el superior no es rector, es superior. ¿Por qué no como colegio? Porque todavía no está aprobado por Roma, ¿no? Es decir, y todavía no los recursos se están dados, están comprometidos, pero todavía no los recursos. Pero aquí hay una cosa interesante. Aunque no esté aprobado todavía con los recursos y oficialmente erigido el colegio, ya a los pocos años ya se dan clases en la residencia, en algún cuartito. Tampoco vamos a imaginar colegios enormes como los que hay ahora. La compañía tenía colegios de distintas dimensiones e importancias. Guanajuato era una ciudad que también acompaña, a pesar de no haber estado ahí durante mucho tiempo, pero estaba muy agradecida la orden a Guanajuato. Y entonces empieza a haber unas clases de gramática, pero no con estatus de colegio, en la residencia, y de primeras letras, de leer y escribir. Después, otro de los fundadores que ayuda, no es fundador, sino otro que ayuda, Retana, Francisco Retana, él deja unas haciendas y deja que con la manutención de un profesor de filosofía, deja Retana, para que se den clases de filosofía. Y entonces, hacia 1761, empieza a aparecer un profesor de lógica, que ya se ubicaba como cursos, el primer curso del programa de artes de filosofía. Eduardo Vidaurri, cronista de Guanajuato. Tiene que ver, evidentemente, con el desarrollo de la cultura, de la ciencia, porque el colegio que comenzó siendo un esfuerzo de primeras letras, llegó a ofrecer cursos superiores de filosofía, ¿no? O sea, sí tenemos cursos, en 1761, cursos de filosofía. Ese colegio, con el tiempo, que además, formalmente estaba localizado a un costado del templo, se transforma en universidad, y hoy la universidad, aunque es una universidad laica, pública, sigue ostentando la divisa de la verdad usará libres, como se estila en la educación jesuita. Este edificio que vende la universidad es nuevo, es de la década de los 50 del siglo XX, pero adentro conserva partes muy interesantes, por ejemplo, el salón de consejo universitario, es la original capilla de indios mexicanos, es probablemente el edificio más antiguo de la ciudad, debe de ser por ahí de 1554, 55, más o menos, ¿no? La capilla hospital de indios mexicanos, muy cerca de ahí está la capilla hospital de indios tarascos, muy cerca de aquí estuvo la capilla hospital de los indios otomis, y esta era la zona de concentración de las repúblicas de indios que trajeron a trabajar, ¿no? Arturo Reynoso. ¿Qué es lo que se alcanza a dar en Guanajuato antes de la expulsión? Clases de primeras letras, cursos de gramática, que es, digamos, la base para los otros estudios de filosofía, y que es el profesor de lógica, tal vez el de física y el de metafísica, pero el de lógica es seguro porque aparece en los catálogos. En el último catálogo, el de 1767, que se elabora allá en el exilio, ya aparece como alguien que va a proveer la materia filosófica, pero así lo ponen, no lo ponen como maestro, sino el que va a proveer la materia de filosofía. Entonces, yo creo que la compañía tiene mucho cariño a la ciudad, que tratan de edificar un recinto. La compañía, si bien era austera en su forma de vida, porque lo era, sin embargo, el espacio del culto, ahí sí se invierte, porque es algo que beneficia a una colectividad y que se trata de hacer para distintas capas de la misma colectividad. O sea, las capas sociales sencillas, las capas sociales más prominentes, que se sientan integradas a ese espacio. Y entonces, aquí hay importancia de este diseño del templo, que primero lo hace un petlemita, ¿verdad?, de José de la Cruz. En cuanto a la arquitectura, el templo fue construido por el petlemita José de la Cruz y Felipe Ureña. La fachada del templo tiene un alto relieve de la Santísima Trinidad y una imagen de San Ignacio de Loyola. La puerta principal mide casi seis metros de alto y tres de ancho. En el interior hay ocho columnas al aire, cuatro embebidas de los cubos de la torre y cuatro muestran un exquisito tallado desde el capitel hasta la base. Se encuentran cinco bóvedas aristas en proporción sexquilátera. Cada una desahoga en una ventana y en dos claraboyas o tragaluces. Las naves laterales tienen a su vez otras tantas bóvedas similares. Como espacio para las actividades del festival cultural más importante de México y Latinoamérica, como muchas iglesias que se vuelven parte de la festividad, el Templo de la Compañía se suma a cuatro teatros creados desde 1903 hasta la fecha, como el Teatro Juárez, de Minas, Cervantes y el Principal. El ensamble barroco del Departamento de Música de la División de Arquitectura, Arte de la Universidad de Guanajuato, se presentó en 2011 para el Festival Internacional Cervantino en el Templo de la Compañía. De las piezas destacó el concierto en Do Mayor para tres clavecines y orquesta de Johann Sebastian Bach, que escuchamos en este momento. Alejandro León, sacerdote del Oratorio de San Felipe Neri. El templo como foro del Festival Cervantino ha recibido un sinnúmero de conciertos desde que yo he estado pequeño. Lo recuerdo, ¿no? Venían grandes orquestas, los grandes coros se presentaban aquí, pero de los últimos más significativos, pues varios, varios conciertos, entre ellos el Requiem de Mozart. En aquel tiempo, pedido y solicitado el espacio para ensayos y para presentación por el famoso director Don Enrique Batis, que en mucho tiempo fue el director de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Este también, Nabuco, de Giuseppe Verdi, o también algo que recuerdo yo, que fue un poco criticado el momento, la presentación de Carmina Burana, Orquesta Sinfónica de la Universidad. El templo ha sido foro de muchos artistas de gran renombre. Recuerdo, últimamente, invitaban con mucha frecuencia al coro del Conservatorio de Celaya, en presentaciones muy especiales, junto con la Orquesta Filarmónica de Michoacán. Hoy, el templo y oratorio de San Felipe Neri cuenta con cinco espacios dentro de los 350 metros cuadrados. Entre los más importantes, resaltan la Pinacoteca y el coro de pinturas de gran valor artístico. Algunas de ellas, realizadas por pintores novohispanos, como Miguel Cabrera, José de Ibarra y Amado Mireles, entre otros. Alejandro León, sacerdote del oratorio. El cúmulo, la colección de pinturas aquí del templo, es de 160 obras pictóricas, de las cuales están expuestas solamente las que son de mayor valor artístico, precisamente varias obras de Cabrera y de pintores del tiempo de la mal llamada colonia, que efectivamente, bueno, prosiguieron la escuela del así llamado Miguel Ángel mexicano, Miguel Cabrera. Entre ellas, esas tres pinturas que están en el coro, que son precisamente el triunfo de la iglesia, y esos cuadros de medio punto, que son también de Miguel Cabrera, de un valor inestimable. Junto con las pinturas en el templo, que son varias colecciones, están a la exposición de la comunidad como una pedagogía de la fe. Miguel Cabrera es el pintor más famoso de la colonia y muy cercano a los jesuitas. Buscaba crear un arte capaz de conmover los sentidos. Algunas de sus obras famosas son La Virgen de Guadalupe y Sor Juana Inés de la Cruz en su escritorio. Hasta la fecha, se mantiene esta obra monumental poco conocida en el coro del Templo de la Compañía, llamada El Triunfo de la Iglesia. Verónica Zaragoza, curadora del Museo del Virreinato en Tepotzotlán, nos explica. La Compañía de Jesús contrató a numerosos artífices para ornamentar esos espacios, esas iglesias, capillas, colegios, casas. Pero quizás Miguel Cabrera es uno de los que tuvo una mejor comunicación con esta orden religiosa y realizó numerosas obras para todas sus juntaciones. Este es un tema que yo he estudiado desde hace tiempo como investigadora en el Museo Nacional del Virreinato. En el caso de Guanajuato, se conservan en este momento algunas obras, algunos óleos sobre tela. Aquí nos referiremos específicamente al Triunfo de la Iglesia, que es una obra de grandes dimensiones que actualmente se localiza en el coro de lo que fue la Iglesia de la Compañía de Jesús. Esta imagen destaca porque es la figura de San Ignacio de Loyola, que enarbola una bandera, quien lleva las riendas de este carro, un infante de la Iglesia, de unos caballos alados, y en torno a él se encuentra un grupo de jesuitas, que se les presenta por supuesto por este traje talar negro. Seguramente algunos de ellos son retratos de los propios jesuitas de su tiempo. Estamos pensando que si la Iglesia se dedicó en 1765, aunque no estaba de todo terminada, seguramente en torno a estas fechas fue cuando Miguel Cabrera realizó esta obra. Aquí cabe destacar que Cabrera tenía su taller en la Ciudad de México, entonces él pintaba en el taller que tenía en la Ciudad de México y posteriormente trasladaban las obras a aquellos lugares a los que se iban a instalar estas obras. Hasta se entregaba al procurador que estaba en la Ciudad de México y él enviaba estas pinturas junto con muchos otros objetos a las distintas fundaciones de la compañía en el territorio nuevo hispano. Porque estamos hablando de obras de grandes dimensiones como esta, la que se localiza en el coro, a obras más pequeñas, que podían estar en una capilla, que podían estar en una casa, etc. Esta obra, por supuesto, es magnífica, es una composición en donde también se puede ver la figura de la Iglesia triunfante sobre la herejía. Ha de haber sido 1760 y tantos, no sabemos que esta obra esté fechada, pero sí firmada. Debido haber realizado esta magnífica obra. Xochipilli Rosel, restauradora del Museo El Virreinato, incluso puede determinar en qué momento de la vida del autor fue pintada la obra. Fue pintada la obra. En esta escena me llama mucho la atención que Miguel Cabrera ocupó figuras o formatos, perfiles, que para él ya son comprobadas de que van a tener este éxito en la composición, la forma en la que colocas a Ignacio en medio, algunos escorzos que vemos en la parte de abajo, o la Virgen, ¿no? Y que habla de que es una obra ya al final de su carrera. Arturo Reynoso, jesuita e historiador. Podemos ver cómo la Virgen es la que está protegiendo, o sea, es la reina de la iglesia, por eso es el personaje que está más arriba de todos, evidentemente. O sea, Ignacio puede estar en el centro, pero la que está más elevada siempre, evidentemente, será la Virgen, porque es madre de la iglesia, y va, por decirlo, en la retaguardia cuidando. Se lanzan los seres humanos, ¿no? Pero ella está cuidando y siempre tiene postrada la cabeza de la iglesia, que es la figura papal con la tiara, que está atrás, ¿no?, atrás de la Virgen, pero evidentemente en un plano inferior. Y atrás está como toda la jerarquía eclesial, está en la figura de estos cardenales, que se ven atrás, pero me llama la atención, la disposición y el equilibrio, aun estando Ignacio en el centro, de todo el equilibrio que hace. Escuchas Humo, de Pepe Salmerón, artista originario de Guanajuato. setean, ¡Gracias! 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 Fue un tema de mucho escándalo y finalmente pues los padres los lograron seducir para que los entregaran, se les acompañó con esta penosa situación de sacarlos de la ciudad, hay una calle que lleva el nombre de Desterrados, precisamente en honor a estos jesuitas, y ha cambiado simbólicamente el nombre, ahora le llamamos a esta calle sangre de Cristo, un poco como en una analogía a lo doloroso que es esta pérdida para los guanajuetenses, Y desde entonces no hemos vuelto a tener la presencia de la Compañía de Jesús. Estamos un poco como fuera ya de esa estructura. El templo permanece desocupado mucho tiempo hasta que llega la orden de filipenses, que son los que están ahora como custodios de este templo. La gente los aprecia mucho, los quiere mucho, pero la gente le sigue diciendo al templo la compañía. La construcción de esta obra duró casi 20 años hasta 1765. Eduardo Vidaurri, cronista de la ciudad de Guanajuato. Cuando se construyó este magnífico templo, tenemos referencias de cómo los mineros venían a trabajar gratuitamente, pero no venían a trabajar como entraban a las minas desnudos, sino que venían vestidos con mucha elegancia y arreglaban a sus bestias, a sus burros, para que este que iba a ser un trabajo dedicado a la construcción de la Casa de Dios fuera más digno al grado que las autoridades tuvieron que prohibir eso. Pero la construcción de este espacio no es fácil. Hubo que allanar el terreno, quitar prácticamente un cerro y empezarlo a construir con la colaboración de todos. Entonces donan los grandes empresarios mineros mucho del dinero que se ocupa para estas construcciones. Los trabajadores de las minas van a donar también parte de su salario o parte de lo que les corresponde. Pero los jesuitas solo pudieron compartir el recinto con los feligreses dos años, por la expulsión de Carlos III en 1767. Después de 27 años en el abandono, los miembros de la congregación del Oratorio de San Felipe Neri, quien en España fue contemporáneo de San Ignacio de Loyola, recién fundado en México, recibieron el templo en 1794. Alejandro León, uno de los actuales administradores del templo. Cuando ya queda constituida precisamente el ex auspicio jesuita, con una casa anexa a este templo, y ya el primero de octubre de 1747 se coloca la primera piedra del majestuoso templo de la compañía. Duró 17 años. La construcción de la iglesia, claro, necesariamente pues fue inaugurada con una solemne dedicación del templo el 8 de noviembre de 1765. Claro, la majestuosidad del templo alcanzó poco a poco su desarrollo. Hasta el momento pues era precisamente el carácter barroco que predominaba, ¿no? Lamentablemente pues los jesuitas duran poco tiempo aquí en nuestra ciudad, gozando la iglesia. En 1767 vino el edicto de expulsión de Carlos III de todos los jesuitas, ¿no? Expulsándolos precisamente de la Nueva España. Fue una realidad lo que se experimentó aquí en la ciudad, la expulsión de los jesuitas, pero fue tanta la protección que la ciudad tenía de los religiosos que los conservaron, no los dejaron salir. Fue necesaria intervención del visitador J. de Galvez para que viniera a sacar a los religiosos, que efectivamente estuvieron aquí dentro del templo todavía cerradas. Las puertas de la iglesia quedó cerrado, pero los habitantes de la ciudad conservaron a los jesuitas aquí. Tenían gran estima por ellos, vinieron, les enseñaron, les dieron principios de fe, les educaron, les enseñaron que no tenían porque están vinculados, vinculados a la tienda de raya, que ellos tenían garantías, que tenían derechos, que eran hijos de Dios, que deberían ser respetadas integralmente sus derechos. O sea, los promovieron, la promoción humana fue una grandísima ayuda para la comunidad de Guanajuato. Y claro, a los guanajuatenses no se les va a olvidar todo el bien que les causaron los jesuitas desde 1732 hasta 1765. Y claro, quedó desolado el templo de la compañía cerrado durante 20 años. Todos los símbolos jesuitas los desaparecieron, pues el intendente Riaño y todos sus seguidores que protegían precisamente a la corona, ¿no? Nosotros agradecemos a los hermanos jesuitas que en un momento dado por un designio providencial nos hemos quedado con el trabajo que los hermanos, nuestros hermanos mayores nos han dejado en las manos y que los seguimos conservando, no haciendo las grandes obras que hacían los jesuitas, ¿verdad? Lo que hacen, pero sirviendo a la comunidad para el servicio de la fe. Pero entre las afectaciones a la estructura del templo en 1808 cayó la cúpula durante una restauración y después ha sufrido otras afectaciones. En el diseño, en donde participa uno de los arquitectos más importantes o más reconocidos de su momento, Felipe Ureña, hay evidentemente una fuerte influencia del barroco, de este barroco churrigueresco que adorna mucho, que pone muchos elementos que pueden identificar y que sobreviven sin duda en la portada. Este es un templo que está dedicado a la Santísima Trinidad, aunque en diferentes momentos pues ha estado también presencialmente la figura de Ignacio de Loyola y la figura de San Felipe Neri como figuras destacadas, pero el templo está dedicado a la Santísima Trinidad. Y evidentemente todo el conjunto de alegorías que vemos en la arquitectura de la portada, la cúpula cuando se desploma, el templo queda muy poco tiempo realmente sin culto. ¿Qué es lo que hacen? Adaptan algunos espacios y aunque se tiene que reducir a una parte muy pequeña de la construcción del templo, el culto se mantiene. Este será un proceso muy difícil porque se tiene que hacer en una época en la que estamos enfrentando una terrible crisis heredada por la lucha por la independencia nacional, por lo difícil que fue construir o reconstruir al país en muchos sentidos. Gracias a organizaciones civiles como Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, desde 1988 se ha podido realizar mejoras estructurales al templo, como la cúpula, la pinacoteca y cuando un rayo tumbó la Torre del Campanario en 2016. Soy Luis Rodríguez del Moral, soy gerente y representante legal de la Asociación Guanajuato Patrimonio de la Humanidad. Es una asociación civil que se funda a partir de la denominación de Ciudad Patrimonio. 32 años tenemos, en el 89 fue cuando se forma la asociación. Y una de las primeras sedes que tuvimos de taller de restauración de bienes muebles, de bien mueble y de bien inmueble, fue en el coro de la compañía. Precisamente ahí es donde se instala el primer taller de restauración. Estando instalados en el coro de la compañía, se empiezan a ver una serie de daños estructurales que tenía el edificio. Entonces, la primera gestión, la compañía fue el primer templo que restaura Guanajuato Patrimonio de la Humanidad como tal. Y esto fue por la premura que había en solventar todo el problema de azoteas, que estaba muy dañado. El sistema de azoteas tenía muchos años que no se les había intervenido. Y entonces así es como nace la inquietud por restaurar el templo de la compañía. Más aún con el peso histórico que tiene como templo fundacional de la Universidad de Guanajuato. Tiene no solamente el peso arquitectónico y artístico que nos le ganan los jesuitas, tiene también el peso de ser parte del origen de la Universidad de Guanajuato. Yo creo que eso es muy importante, no solamente para el nivel local, sino para el nivel nacional. Va más allá de su patrimonio, te digo, artístico, sino que da origen a una de las universidades más importantes que tenemos en el país. Más allá de su patrimonio, te digo, artístico, Luis Rodríguez del Moral, gerente de Guanajuato Patrimonio de la Humanidad. El primer trabajo que se hizo fue las bóvedas de todo el templo. Eso fue el trabajo que hizo Guanajuato Patrimonio en una primera instancia. La bóveda nunca la hemos tocado, pero no la bóveda, la cúpula. Es la que nos ha restaurado, la cúpula. Está un poco ahí esperando a que se le haga la intervención total. Empezamos con el sistema de azoteas. En otras intervenciones, con un arquitecto restaurador, que es el arquitecto Ramírez Samana, él trabajó durante ocho años, diferentes etapas. Las restauraciones siempre van por etapas. Se restauró ya, se consolidó el interior, se consolidaron muros. Esto fue un proceso que duró ocho años y fue después del 2002. La cúpula no es la cúpula original. En algún momento se colapsó y se reconstruye en una cúpula neoclásica, que es ya del siglo XIX. El templo, el sistema constructivo de todas las bóvedas del templo es a través de jarros de barro, rellenos de material de las minas. Esto es para darle ligereza al templo. Entonces, muchos restauradores no han querido entrarle al tema de la cúpula. Se tiene una leyenda negra de que algo puede pasar, que realmente no es real, la cúpula está sustentada. Es una cúpula muy alta, son tres niveles de la cúpula. Tiene tres cuerpos y el cierre. Creo que ese ha sido principalmente el tema. Nosotros como asociación nunca hemos hecho un proyecto ejecutivo para restaurar la cúpula. Se hizo en otros aspectos, no la cúpula. Pero sí es un tema pendiente. La cúpula requiere una restauración, no quiere decir que se esté cayendo o que se vaya a colapsar, ni mucho menos. Es un proyecto bastante grande por el tamaño que tiene la cúpula. Ahora, en cuanto a la pinacoteca, una de las pinacotecas más ricas de la ciudad de Guanajuato era la compañía. Como tú sabes, la compañía originalmente era perteneciada a la Orden de los Jesuitas. Cuando la expulsión de los jesuitas pasa a ser el oratorio de San Felipe. Pero la obra de arte se queda ahí. El quehacer jesuita fue muy importante para la ciudad. Y se ve reflejado en esta pinacoteca. Cuando se empiezan a hacer los primeros trabajos o las primeras investigaciones sobre el patrimonio pictórico, pues se descubren una gran cantidad de obras. Se arrastraron en total 80 obras. Hay pintores como Miguel Cabrera, Baltasar Echegueorio. Hay muchas anónimas. Hay trabajos muy interesantes de rescate. Por ejemplo, había una puerta pintada con Santa Pascuala, una calavera. Y se descubre por la parte posterior que había mucho guano de Paloma, que había ocho pinturas sobre tabla que representaban escenas costumbristas de la época. Entonces se decide hacer un proyecto de restauración. En ese momento el gobierno del Estado apoyaba muchísimo. Lo sigue haciendo, en diferentes niveles, pero lo sigue haciendo. Y se decide desde la restauración de las 80 pinturas. Guanajuato Patrimonio hace el rescate de las pinturas, pero también hace la museografía. Y entonces se trabaja en ese tenor, en el guión museográfico. Creo que fue el primer gran trabajo museográfico y de restauración pictórica que hizo la asociación. Mozart y Carmen Piacini. Concierto para piano número 23 en La Mayor. Luis Rodríguez del Moral, gerente de Guanajuato Patrimonio de la Humanidad. En el 2016, si no me equivoco, cayó un rayo después de una tormenta. De hecho, la campana se escuarchó, la campana. Y se hace un proyecto de restauración en colaboración con el INAH. La delegación del INAH en ese momento contaba con un fondo de seguro para cuestiones de este tipo. Y se hace un proyecto de restauración. Guanajuato Patrimonio no se ve el proyecto ejecutivo. Y se hace la restauración a través de un restaurador de aquí, de la ciudad de Guanajuato. Y se toma en un proyecto con el gobierno municipal de ponerle para rayos a la mayoría de los templos de la ciudad, que muchos no lo tenían. Cuando se hizo la restauración, se descubrió una serie de pintura mural en todo el tambor de la torre que se pensaba que era sillería o que era de material y no, que se estaba pintado. Entonces hubo muchas críticas, ¿no? Porque no se estaba haciendo, porque se estaba haciendo de otra manera. El reto principal fue consolidarla, garantizar que no volviera a pasar y sobre todo que no se fuera a colapsar la torre. Afortunadamente no fue un daño muy, muy grande y sí se pudo solventar toda la restauración de la torre. Nuestro eslogan es valorar para permanecer. Para nosotros es muy importante la valoración del patrimonio cultural, como bien dices, no solamente por el aspecto religioso, sino por todo lo que implica en el aspecto de conservación, de ensamblado del tejido social. Siempre en los templos hay un comité o hay un grupo de vecinos interesados en su conservación. Entonces eso nos ayuda a unirlos como vecinos. Y eso nos permite reconstruir muchas veces el tejido social de la comunidad o del entorno donde está el templo. Pasa mucho que cuando los templos se dejan en el abandono, la gente se acostumbra a verlos abandonados y pierden un poco esa visión de su patrimonio y siguen yendo al templo y lo siguen utilizando en el culto y todo, pero como que van perdiendo esa visión no solamente de patrimonio cultural, sino de patrimonio religioso. ¡Gracias! El templo de la compañía es una obra colosal que combina la fe y la cultura como pocas en el país. Para nosotros es una bendición, una gran bendición estar en este espacio que no se dedica solo al culto, al arte, a la cultura, sino a conservar la fe del pueblo santo, ¿no? Eso es para nosotros una gran bendición. Tenemos dos vertientes muy especiales en nuestro carisma, si pudiera decirse carisma, para nosotros en nuestra comunidad religiosa, la manifestación de la cultura por un lado y la proclamación del evangelio por el otro, ¿no? Para nosotros es de gran satisfacción. Tenemos la forma de expresar precisamente la fe a través de la cultura y también manifestar la fe a través del culto y de la sagrada liturgia, ¿no? Además de compartir el lema La verdad nos hará libres, la contribución de la compañía de Jesús a los y las guanajuatenses previo a la independencia los llevó a reflexionar sobre la idea de país antes de su expulsión. Eduardo Vidaure. Es un principio educativo que impulsa la compañía de Jesús, una reflexión sobre lo mexicano, una reflexión que tiene sus antecedentes, pues nada más y nada menos que Francisco Cervantes de Salazar, toda la obra literaria que se escribe durante la colonia y que los jesuitas son propensos a destacar esta idea de que el territorio se gobierne por los nacidos acá, que en todo caso serían los mexicanos, ¿no? O sería este sentimiento de mexicanidad en alusión a los criollos, que deberían de sentirse más propiamente descendientes de esta tierra que descendientes de España. Y que finalmente es lo que pasa en el proceso de la discusión sobre buscar o no la independencia, el principio que destaca es esta negación a los criollos de ocupar puestos importantes, ¿no? Un sistemático rechazo para que no ocupen una posición importante. Un criollo no podría llegar a ser obispo, un criollo no podría llegar a ser comandante militar, un criollo no podría ser virrey, un criollo no podría ser intendente. Entonces estos dicen, pero si el intendente no sabe dónde está Guanajuato, ¿cómo va a venir a gobernar? Pues empezó a generarse este sentimiento de identidad nacional. Alejandro León. Y no es sino hasta este tiempo que llegamos a la época actual que conservamos precisamente este santuario dedicado a San Felipe Neri y claro, también a San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Que nunca se puede comparar un trabajo como el de los jesuitas con el nuestro, que es muy sencillo. Yo soy miembro de la congregación. Aquí estamos seis sacerdotes atendiendo a los feligreses que vienen a este templo y atendiendo a dos parroquias foráneas de aquí de la ciudad. Y claro, naturalmente, conservamos precisamente los valores artísticos, los valores de fe. Hoy vemos que el templo tiene muchas necesidades y tratamos de mantenerlo lo más que se puede. Somos herederos de un gran bagaje cultural, espiritual y artístico que nos dejaron. Luis Rodríguez del Moral, gerente de Guanajuato Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que la conservación del patrimonio es una responsabilidad que tenemos en el siglo XXI. Durante muchos años se descuidó este aspecto y desafortunadamente se perdieron grandes joyas, no por los movimientos sociales, sino por el descuido que hubo después de la revolución de dejar el patrimonio olvidado. Ahorita estamos obligados a preservar el patrimonio porque el patrimonio cultural es más allá de un bien, es nuestra memoria histórica. Creo que ahorita hay un gran movimiento a nivel mundial de conservación, creo que la conservación se puso de pronto a nivel mundial, se le dio la importancia que se le dio a la verdad hace muchos años. Mi sentido, lo que yo creo, es que estamos preservando para el futuro, estamos conservando para el futuro, para que las futuras generaciones tengan las oportunidades que tenemos nosotros de un bien que nos llegaron en el pasado. Confucio, el pensador y filósofo chino del año 500 a.C. dijo, es por medio de la poesía que la mente se despierta, por medio del decoro que el carácter se forma y por medio de la música que uno madura. Y 2.500 años después, el Papa Francisco replica, el arte es una belleza que es buena para la vida porque crea comunión. Por todo lo anterior, el Templo de la Compañía nos recuerda que la fe y la cultura se heredan a las futuras generaciones de muchas formas, con la participación de gobiernos, iglesias, sociedad civil y los medios de comunicación. Y a todos nos toca ayudar a conocer los mensajes del pasado para que se asimilen los retos del presente. De nadie es buena la tierra, del acordeonista francés Vincent Lerme, quien en 2019 tocó esta pieza en el Templo de la Compañía para el Festival Internacional Cervantino. Este documental sobre el Templo de la Compañía en Guanajuato fue realizado por Ibero 90.9. Producción Aldebarán Abraham, voz Rox Aguilar, idea original Juan Carlos Enríquez de la Dirección de Difusión y Divulgación de la Ibero, guión e investigación Alejandro Cárdenas, director general de Ibero 90.9. Un agradecimiento especial a Edgar Martínez y David Ovando por el apoyo en la generación y grabación de las entrevistas. Revisión Camila Sánchez de Contenidos Culturales. Información obtenida de Festival Cervantino, Gobierno de Guanajuato, Notimex, Revista Expansión, Universidad de Guanajuato, Colegio de Michoacán, Luis de Tavira, Miguel León Portilla, Criatura del Arte, UNAM e INAH. Ibero 90.9 y el Festival Internacional Cervantino presentaron El Templo de la Compañía, el arte y lo sagrado en un mundo moderno. Este documental se realizó en los andares del Festival Cervantino del año 2021. Fue una investigación que busca dar cuenta del legado cultural de los jesuitas desde su llegada hace 450 años a la Nueva España. Testimonios Impresiones y coherencia Documentales de Ibero 90.9